Este es nuestro tema del Dicho de hoy. Premio de trabajo justo. Es honra, provecho y gusto. Mi cafetalera, familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos invitado de lujo a mi lado, Juan José Cervón. ¿Y cómo estás, amigo? Muy bien, Alex. ¿Tú qué tal? Súper emocionados, porque el día de hoy interpretas a Don Tata en este episodio. Así es. Cuéntanos un poco más de Don Tata. Bueno, Don Tata es una persona mayor que padece lagunas mentales. Está en un principio de Alzheimer. Alzheimer, aparentemente todo va bien, pero de pronto se pierde. Se pierde por completo, no sabe ni dónde está, ni quién es, ni nada. Un riesgo que corren muchas personas que utilizan esta aplicación. En este sentido, a veces con la demisa senil, por la edad, por la inseguridad que también te pueda ver. Porque tienen todos tus datos también en esas aplicaciones. Claro, pero qué bueno que hay una aplicación como DIVI, en donde si sabes un poco de tu celular, puedes pedir un taxi o un carro seguro que te da el nombre y las placas del vehículo y queda además registrado. De tal manera que si te pierdes, tu familia en un momento dado puede tratar o puede encontrarte con más facilidad. ¿Tú estás a favor o en contra de estas aplicaciones? Porque vemos que también le han quitado un poco de trabajo también a veces algunas personas que son taxistas, que tal vez no tienen que registrar, por ejemplo, las placas que son de taxi. ¿Tú estás a favor o en contra de esta nueva tendencia? Mira, yo creo que estoy un poco a favor porque también los taxistas se han dejado un poco. Y no los quiero criticar, no los quiero criticar, pero hay gente buena en todos lados y taxistas hay buenos. Pero luego sus carros están destartalados, se pueden descomponer, puedes tener algún accidente, alguna rasgadura con algún fierro. O sea, no han ido a la época. No han ido a la época. Y yo creo que Didi está obligando a sus choferes a que mantengan sus carros bien verificados, bien cuidados y limpios también. O sea, apostando por la seguridad básicamente. Básicamente. Yo siento que es un valor agregado de estas aplicaciones porque en ese sentido yo sí siento que es un riesgo, como un adulto mayor con demencia senil, que tú como hijo, como amigo, no sé quién lo cuide, dejes que se vayan estas aplicaciones. Porque de repente no sabes dónde puedes llegar, no se te olvida dónde estás. Pasa lo que pasó en el episodio, familia del dicho, ¿no? De me están secuestrando, ¿dónde estoy? Pero siempre hay gente buena que trabaja en esas aplicaciones, que apoya. Pero también hay gente que... Sí, finalmente yo creo que en un país como el nuestro, o en un mundo como el nuestro más bien, es muy difícil ahora. La gente tiene que trabajar. No puede estar cuidando a un anciano permanentemente, ¿no? La situación económica es más complicada actualmente de lo que era hace 30, 40 o 50 años, ¿no? Y yo creo que también de pronto por ahí, Don Tata, por ejemplo, pues se siente que todavía las puede todas, ¿no? Y quiere seguir adelante, ¿no? No se siente Juan de las pitas, pero ya lo perdió el tren por mucho, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que son cosas que afectan finalmente, ¿no? Son cosas que afectan, familia del dicho. Es por eso que también invitamos a que todas las plataformas que hay de este estilo y especialmente Didi, siempre busquen mejorar, apoyar por la seguridad y apostar por la seguridad de sus usuarios, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo que tienen que hacer es garantizar la confidencialidad de quien solicita uno de sus servicios, ¿no? Para que no sepan si tiene dinero, no tiene dinero, si viaja mucho, no viaja mucho, si tiene una casota o una casita, un departamento. Ah, me gusta porque tienen tus datos guardados, ¿no? Y eso puede ser también malo al final de cuentas, familia del dicho. Y es por eso que los invitamos a que no se pierdan este gran capítulo porque van a aprender muchísimas cosas, este gran personaje, van a ver qué le pasa, familia, está muy bueno. Por eso los invito a que no se lo pierdan por las estrellas y es por eso, mi Juan José, que te agradezco muchísimo que estés con nosotros el día de hoy. Alex, te agradezco yo mucho a ti también. Familia del dicho, los queremos. Recuerden, familia, que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!